en un mes y medio estará listo el drenaje en san marcos el drenaje colapsado en la cabecera municipal de san marcos quedará listo en un mes y medio informó el director de capa seca arturo palma carro quien realizó una supervisión de los trabajos que se realizan en ese municipio acompañado del alcalde juan carlos molina villanueva cuyos habitantes sufrieron el embate del huracán max el colector se está haciendo totalmente nuevo totalmente es un colector nuevo el río este se llevó los tres mil seiscientos metros de tubería este como estuviera de concreto tuviera de diferentes material no no pudimos rescatar prácticamente nada inclusive muchos pozos de visita fueron totalmente devastado la fuerza del agua fue muy grande y se lo digo dijo que la indicación del gobernador héctor astudillo flores es de que san marcos ya cuente con su sistema de drenaje reparado para que así se eviten enfermedades gastrointestinales y de la piel los habitantes de ese lugar y la idea ahorita es terminar más o menos en mes y medio está terminando digamos que para el drenaje el drenaje para el mes de marzo el drenaje estará funcionando con una inversión de cuánto el drenaje cercano bueno una inversión inicial primera etapa de tres millones y medio segunda etapa de cuatro millones estamos ahorita en un recorrido si puede ver ustedes en esta barranca aquí lo que estamos viendo ya es este posterior a todo a todo lo que sucedió estamos trabajando ahora en los desasolves de las barrancas arturo palma carro y el presidente municipal juan carlos molina villanueva indicaron que seguirán coordinando esfuerzos hasta en tanto el drenaje y la laguna de oxidación queden funcionando si ustedes pueden ver ahí es puro desecho humano si ven ahí no hay nada que la naturaleza haya traído aquí un tronco o algo así no todo es botellas de pet pañales llantas cajas cajas de cartón de madera son puras cosas que tiran tiramos los humanos es muy importante que hagamos hincapié y una pausa en este momento sí para indicar la población que esto es lo que ellos tienen al río el río se lo va a regresar tarde o temprano con las lluvias y este es mejor que tratemos de ser más ordenados y a la basura en su lugar para no sufrir las consecuencias esto es algo que no solamente es obviamente de san marcos es algo no solamente de guerrero sino de todo el país aquí afortunadamente el tema de con agua y capacete de un principio nosotros lo hemos dicho a raíz de la contingencia a raíz del huracán max el gobierno del estado junto con el gobierno federal aquí ha estado pendiente la verdad desde el 13 de septiembre del año pasado que azotará el huracán max las familias que viven en la cabecera municipal carecen de drenaje noticieros televisa nereo galindo hernández